Mundo León 2 Maldito, maldito Pedernícalo Con un palo, con un palo me pegó Y me ha mandado a freír monas De León, estás aquí Pensaba que estabas preparando ya el Olimpo Por supuesto, estoy aquí preparando ¿Qué te ocurría? He fracasado en la mis... Bueno, no he fracasado exactamente en la misión Les fastidié el plan de matar a Mumy Lex La asesiné yo Le has quitado su baja, esto está muy bien Rams Sí, les hice... ¡Za! 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 Pero vino Pedernícalo con un palo cuando me iba a cargar a León Y con un palo me mandó... Sí, un palo Un palo de... No sé qué palo era, pero un palo que me mandó A 4.000 metros de allí De León Un momento No será el palo de... De la... Espero... Bueno, en fin No te preocupes, es un simple palo ¿Conoces ese palo? Más o menos Pero el caso es que... No importa Ese palo... No importa ¿De acuerdo? No es que aunque te haya mandado muy lejos es lo que quieres No es más fuerte que tú No, sí, no me hizo nada No me hizo ni un rasguño Pero me mandó a freír monas Y... Digo, pero... Quería cargarme a León Quería matarlo Quería... Quería destrozarlos ya Porque me siento preparado Quería... Quería... De verdad Pero no he podido Maldito palo No te preocupes Lo harás porque... Muy pronto tus amigos vendrán aquí No son mis amigos, recuerda Son unos traidores Se unieron a los dioses oscuros Bueno... Pues lo que eran tus amigos vendrán Y además con la fuerza de los dioses oscuros Pero tengo una idea ¿Qué? Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar la misma moneda contra ellos ¿Cómo? Voy a crear algunos dioses oscuros Los dioses que estaban en este olimpio serán oscuros ¿Cómo? Y les daremos con su misma moneda ¿Tanto poder tienes? Es increíble Son los mismos No serán los mismos Con el mismo poder Pero... Se les verá Los verán Y se quedarán pensativos Si serán los reales o no Y eso les va A desconcertar muchísimo Eso... Eso... Eso será un factor sorpresa de lo más grande Eres un genio Realmente te tenían de... Te tenían de verdad el título de... Dios de la guerra también Hmm... No te preocupes Esos títulos No los asignaremos Cuando derrotemos a los dioses oscuros Y a los que eran tus amigos Hmm... Ah... ¿Dónde vas a decidir ponerte? ¿Qué? ¿Qué puesto quieres tú? Yo me quedaré con el de fuego ¿El fuego? Te pega Te pega bien el fuego Estaba el rey del olimpo Me quedaré ahí ¿Tú cuál... ¿Cuál te gustaría estar? Ay... Pues la verdad... Había algún lado de darle ¿Eh? Siempre... He tenido la misión de... De cubrir su baja Así que me gustaría... Hacer honor a ello ¿Y si haces una cosa? ¿Y si en lugar de quedarte en un puesto fijo... Te ocupas de todo el olimpo? ¿De todo el olimpo? Sí... Yo creo que tú eres capaz de cubrir cualquier zona del olimpo Así que... ¿Por qué no? Serías como... El guardián... Del olimpo El guardián del olimpo... Es una gran responsabilidad pero... Sí... Una responsabilidad que mereces Porque eres el más fuerte de todos La acepto Pero primero... Hay que hacer lo que tenemos de que hacer Es decir... Derrotarlos Y hacer el... El olimpo... De un sitio mejor Bien... Pero antes de eso... Tienes que hacer un rito de... Iniciación entre comillas ¿Un rito de...? Para poder... Ocupar todo el olimpo como guardia ¿Y... ¿Cuál es? Tienes que matar a un dios oscuro ¿Un dios oscuro? ¿Matar? Pero... Sí... Pero... Pero... ¿De quién quieres matar? Si no tenemos a nadie por aquí Ah, ¿no? Acércate... Y observa... Pero... Pero si no hay nadie aquí... ¿Cómo...? ¿Cómo quieres decir que hay alguien...? ¿Cómo? Pero... ¿Qué hace Leónic aquí? ¿No se supone que estaba ahí encarcelado? Sí... Sí... Pero le he engañado... Le he dicho que venía aquí... Porque quería hablar con él... Cara a cara... Y él está ahí... De acuerdo... Pues... Vayamos... A ver qué quiere... O sea... ¿Lo tengo que matar? Sí... Tienes que ir a por él... Y matarlo... Ten mucho cuidado... Porque él se piensa otra cosa... De acuerdo... Voy a ello... Matar a una persona... Nunca se me había cogido por la... Por la cabeza... Pero realmente es un dios oscuro... Así que no tengo más miramientos que eliminarlo... Debo hacerlo por el bien... Del Olimpo... Muchas gracias... Tezleón... Por ofrecerme este puesto en el Olimpo... ¿Cómo? La verdad... Es que estoy muy feliz de pertenecer... A este Olimpo oscuro... Ya, 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 ya... Cállate... ¡Nunca serás del Olimpo! ¡Nunca! ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Yo pertenezco a los dioses? ¿A este Olimpo? ¿Qué estás diciendo? No lo eres... ¡No lo serás nunca! ¡Prepárate! ¡Prepárate para morir! ¿Cómo? ¿Debleón? ¡Esto no es lo que acordamos! ¡Muere! ¡Kirna! ¡Sabandija! ¡Ojalá te pudras! ¡Y no vuelvas! Bien... ¡Volvamos al centro! ¡Vamos! No me lo creo en lo que acabo de hacer... Nunca... Nunca antes había eliminado a alguien... ¿Pero has visto cómo he intentado manipularte? ¿Cómo? ¿Es como los dioses oscuros... ...intentan manipular nuestras frentes? ¿Pero cómo es posible que quiera entrar en Olimpo? ¡Y decía de ti! ¡Era una mentira! ¡Era una mentira! ¡Te he intentado manipular como todos los dioses oscuros han intentado hacer! ¡Y tus amigos! ¡Inventarás hacer lo mismo contigo! ¡Cuando te vean! ¡Están consumidos por los dioses oscuros! ¡Por la oscuridad! ¡Maldición! ¡Cómo odio esto! ¡Que jueguen con las mentes! ¡Que se aprovechen de las debilidades de los demás para poder hacerse sus puntos fuertes! ¡Y aprovecharlos para matar o desarmar a los rivales! ¡Lo odio! ¡Yo prefiero ver de cara! ¡Si tengo que matar a alguien, lo mataré! Pero si tengo que esconderme, espero que no me encuentren, porque si lo hacen, no quedará nada de ellos. No hace falta que te escondas jamás. Ahora, juntos, este lugar será nuestro para siempre. Vamos a hacer que este mundo, por fin, esté en paz. Eso espero, León. Eso espero, Ter León. Porque realmente lo necesitamos. Necesitamos encontrar la patria. Y dejar esto de las tonterías de los dioses oscuros. Y lo que supone todo eso. Tantas trágicas muertes. Tanto odio, tanto dolor. Tanto sufrimiento. Hay que acabar con ellos. Y lo haremos. Y lo perdiz. Y lo haremos. Cuando te espero, Tantas ... ... ... Gracias por ver el video.